En esta fase de grupos arrancamos esos partidos que se juegan al mismo tiempo. Por eso, si quieres ver a Chile luchar por ese boleto a cuartos de final, tienes que poner a la misma hora, 7 de la noche, un y más. Y ahí vas a estar viendo a Canadá contra Chile. No te lo puedes perder.